Pague yo por ti Por el mundo, sin amor, sin fe y cariño Yo andaba perdido, pero Cristo me encontró Y ahora le sirvo, porque Cristo a mí me salvó Vivía yo en tinieblas, yo no conocía el gozo El mundo mentiroso, mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo, con su luz a mí me alumbró Música Hoy voy yo por el mundo Con mis cantos predicando Sus maravillas nunca dejaré de hablar Pues sus favores, yo nunca le podré pagar Música Música